Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Y con mi dolor a solas Evocaré el idilio de las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis manos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis manos Te besará mi boca Y aspiraré del aire Como un olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Gracias.